Cuando fui para La Pampa, llevaba mi corazón, contento como un chirigüe, pero allá se me murió. Primero perdí la pluma y luego perdí la voz, y arriba quemando el sol. Cuando vi de los mineros dentro de su habitación, me dije mejor habita en su concha el caracol, o a la sombra de las leyes el refinado ladrón, y arriba quemando el sol. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!